Mi teléfono a mi pareja y mi esposa estaba apagado. Yo le llamé a su hermana y me dijo que ha salido. Y yo ya, o sea, tenía que viajar de Morocoche para Huancayo para ver a mis hijos. Y hasta ahora no regresa, señorita, ¿cómo se puede hacer? ¿Desde cuándo está desaparecido su esposa? Desde el martes. ¿Desde el martes? Sí, martes. Ya, ahorita ahí han pasado ya casi... Tres días. Tres días, ¿no? Ya que salió no me dijo nada, si iba a salir nada, porque yo a los bebles he encontrado, yo a las 9 de la mañana he encontrado, los dos boliches he encontrado. Ya. Y ella me llamó diciendo a las 10, 19, el día miércoles, me han robado el celular y la casera. ¿Ella le dijo eso? Me robaron el celular y la casera. ¿Qué día le dijo? El día miércoles. ¿El miércoles? ¿A qué hora? A las 10 y 19 me llamó, en la mañana. Ya. Así me dijo. ¿En la mañana? Ajá. Ya. ¿Y qué le dijo? ¿Que le ayude algo? No, me dijo, estoy así nomás y se cortó el tren. Estoy y ya no me... ya no me llamó ya más, ya. ¿Se cortó? Ajá. Ya. Yo solamente le pido a mi mamá que se vuelva, porque mi sobrino, mi mamá también está... Yo y yo y mi cuñada también dejando su trabajo. Temen ustedes que le haya pasado algo. Sí, tenemos algo que le haya pasado. Hay algo. Alicia, si nos ves, Alicia, quiero que regrese, Alicia. Las bebes no quieren comer nada. ¿Por qué, Alicia, no sé, por qué es el comportamiento de ti, si hemos estado tranquilos, todo? Yo quiero que regreses. Toda es ilusión, conversando, toda es ilusión. A las bebes, ¿cómo van que la yo tengo que trabajar? Por favor, regresa. Él dice, yo sé que me estás viendo, por favor, hazlo con los hijos. ¿Es tu mamita? Sí. ¿Y ella te cuidaba? Sí. ¿Tú la extrañas? Sí. ¿Qué le dirías a tu mamita? ¡Eres amor! No, papacito, cálcate, ¿ya? No, papacito. Gracias.